bueno aquí estamos en la casa de la de la mucha de pampan antes a esa persona de esa mujer de pampan antes pamela anderson y vas a ver a tremendo monumento tremendo que fue para melita que tal qué tal gracias por abrirme la puerta de tu casa un tan elegante está guapísimo una vueltita una vueltita para todos los admiradores tremendo mujerón qué linda y así es más linda con con esa minifalda primera vez que te veo con minifalda y con la calor que está haciendo acá ahorita está bien yo soy sexy y yo ya se fue si ya está en chile bueno por lo menos quedamos en buen término los dos ya nos llevamos nos fuimos llevando por lo menos porque para que vamos a estar teniendo rincores y cosas así no nos llevamos súper bien le dimos su despedida y todo la pasamos a la despedida nos fuimos a tomar un gasto y nos fuimos a un café a tomarnos un cubito y ya pues la pasamos chévere pamela hoy he escuchado ahí en el comentario que tú eres pelada que parece que tiene que a veces no es la cabeza ya no no si muchas chicas piensan que mucha gente cree que yo no tengo pelo porque me pongo extensiones pelucas porque me gusta innovación y me gusta innovar siempre y te queda bonito diferente claro que sí a mí me gusta y que sabes un consejo bueno está bien mira lo voy a arreglar solamente por ti por las consideraciones que te tengo a ti mario vale yo te voy a enseñar una cosa así que me voy a enseñar hoy todas esas caerotas solamente a mis nenas a mí de tu cuarto de caminar tengo aquí está cuando quiero pasar así una película negra de repente está la camina esta es la que la que me puse cuando hiciste es cuando fuimos a comprar el dueño viejo alternativo allá allá está en la que me puse en nuestra que todavía aún no me pongo que va a parecer esto no te puede todavía ahora que me va a poner cualquier rato este tengo algunas pelucas a cabo ya que no las tengo que las tengo que arreglar todavía no en casa a mí sí me gusta me gusta este cambiar siempre de luz me gusta el medio diferente y mira solamente por ti te voy a enseñar esta es una peluca que tengo aquí si me la voy a sacar sólo por ti bueno para que la gente vea también que no es pelada que bueno tampoco tengo que la mata de pelo tampoco es que tengo la mata de pelo pero si tengo cabello nadie me ha visto te cuento sinceramente bueno en el mundo pues nadie me ha visto así como sabe como es mi pelo natural solamente porque siempre salgo en las redes no vas a descubrir tu secreto te voy a enseñar mi secreto y bueno para que la gente vea también bueno igual no me molesta porque igual yo me siento segura siempre de un ratito pamela no va a descubrir su secreto